El libro místico del Apocalipsis explica lo que es necesario adquirir para regresar al cielo, pero las respuestas están deliberadamente veladas en simbolismos y metáforas. Este es el motivo por el cual este libro es entendido solamente por unos pocos. El Apocalipsis dice que 144.000 serán salvados y llevados al cielo. Este número es simbólico. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Cada letra hebrea también representa un número. Las letras para deletrear a Adán también dan los números 1, 4 y 40. El significado es que solamente aquellos que hayan restaurado la inocencia de Adán dentro de sí mismos pueden regresar al Edén. Así también, cuando cabalísticamente se suman los números de Adán, 144.000, el resultado es 9. El Sephirá Yesod o el Fundamento, la energía sexual. El secreto de convertirse en un perfecto Adán, hombre andrógino, está en la novena esfera, Yesod, la piedra del Fundamento, las aguas sexuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!